De Madrid con chistera y patilla, vino un real pozo muy cortesano. Ya me estaba en eso en la mejilla, y eran los primos, primos hermanos. Y un idilio de amor, se empezó a sonreír, mientras cantan en tono menor, con la orillita de hermosa. María de las Mercedes, rosa más semillana, porque te va de mis redes, hoy de la noche a la mañana.